Hola a todos, yo soy Alejandro, ella es Rocío y somos investigadores del grupo de adipo-biología del IMIVI. Nuestro grupo de investigación se dedica al tema de la obesidad y el exceso de grasa, que como todos sabéis es un problema de salud. Concretamente, nosotros lo que evaluamos es la importancia de esa grasa y lo importante de las diferencias de donde se acumula y que puede ser mejor o peor en función de la zona donde se localiza. Si queréis saber más, nos vemos en la noche de los investigadores en los microencuentros que tendrán lugar. Os vais a apuntar y lo sabéis.